Hola amiguitos Me llamo Martín y les voy a enseñar a jugar Minecraft Dujons Lo primero que vamos a hacer es empezar Esperamos a que cargue Y aquí vemos nuestro monito Ya dices que nivel eres? Que? Que nivel eres? 38 Ya soy nivel 38 Ajá Ahí entra Y vamos a entrar en el mundo Ajá Esperamos a que cargue Y aquí vamos a entrar en el mapa Y aquí vemos muchos mundos Si? Si Si ¿Cuál es tu mundo favorito? Mi mundo favorito es el del desierto ¿Por qué? Porque tiene muchos mobs más diferentes Si? Si ¿Y cuál es el más difícil? ¿Cuál crees que es el mapa más difícil? O ya no te acuerdas? Pues según yo recuerdo que este era el mapa más difícil amiguitos ¿El del bosque de creepers? Si ¿O cuál quieres jugar ahorita? Voy a jugar Voy a jugar primero el del del desierto Ajá Sí ¿En nivel 4 o más difícil? En nivel 4 Ajá 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 Lo maté Los más son los cuños Con unas armas Mis armas son los cuños Ay Anę Son como unas garras o que son Son un 군 M sinais ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? Invoca zombis. Invoca zombis. Mátalo porque te va a llenar de zombis. Ah, me atraparon unas arañas. ¿Sí? ¿Qué? Sí, ya lo ven, sí. Esta es una poción, es de velocidad. Me da velocidad. ¿Me das esta velocidad? ¿Como flash o menos? Como menos. Menos? Pero sí va rápido. Oye, creo que esos puños te hacen perder mucha vida porque tienes que acercarte mucho a los enemigos para matarlos. ¿Sí? ¡Ay, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! El lobby pelea muy rápido, ¿no? Sí. Le puse el lobby a mi, ¿lobby? Sí. ¿Y el otro zorrito, cómo se llama? Zorrín. ¿Zorrín? Ay, casi te atrapan en esa araña. ¿Sí? Sí. Ah, es un zombie del desierto. ¿Ese es un zombie del desierto? ¿Cómo sabes que es un zombie del desierto? Porque mira cómo está. Ajá. ¿Por la arena? Sí. ¿Esa es la diferencia que tiene contra los otros zombies? Sí. Ah, aquí hay un jarrón de esmeraldas, amiguitos. De esmeraldas. ¿Y las esmeraldas para qué te sirven? Es para comprar cosas, amiguitos. Ajá. Ajá. ¿Cómo qué? Pero armas también. ¿Armas? Sí. ¿Y qué otras armas hay en mi juego? Con unas espadas más geniales. Y miren, amiguitos, no viva ahora, es un fantasma porque miren, ya no tiene vida. Ya no tiene... No, todavía sigue porque si no desaparecería, ¿no? Si no... Si le quitaran toda la vida, le desaparecería. Sí, aquí hay una tumba, amiguitos. Pero no se activa esa tumba o no se hace nada con esa tumba. No. Y aquí tenemos que pasar. Aquí dejé una manzana. Ah, para que te recuperara después de que regresara. Y con esta poción me recupero, ¿verdad? Ajá. Aquí hay otra tumba. Oh, ya. Pero... Pero, ¿por qué va a ir nadie? Este es el lugar donde empezamos, amiguito. Ah, ya. Nos equivocamos. Entonces, ¿por dónde es? Es por ese camino donde nos invita. Ah, esa cosa amarilla o esa como indicador te dice dónde tienes que ir. Ah, es otra vez el malvado. ¿Cómo se llama ese? Invocador de zombies, creo. Sí, listo. Aquí... Ah. Voy a matar una. ¿Tienes algún arco o algún ataque de distancia? Este entero aquí un arco. Ah, es una ballesta. Oye, con eso me matas más rápido. Pero se atacaba o es infinita. Infinita. ¿Sí? Au. No creo porque ahí tienes un contador o flecha. Oh, güey. ¿La esquivaste, esa? Sí. ¡Venga, no hay un descaro. No puede ser, amiguito. Creo que vamos a perder. ¿Estos azules, cómo se llaman? ¿Qué? Ah, ah, te quemó. Te atraparo, te atraparo. ¡Curre, curre! ¡Curre, currate, currate! Amiguitos, yo me entre. Esos, amiguitos, ve, esos fantasmas, les digo aquí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué le dices tú? Porque dice mi grupo cuando te atrae el cojo. Pero son muy peligrosos el lanzamiento. Otro inventador, no puede ser. Pero invocó zombies, pero los derrotó bien fácil con mi arco. Pero ya no vas a tener flechas. Ya viste, ya no vas a tener dos. ¿Ya no tienes flechas? No. Cambia la arma. No. Relázale un cohete. Un cohete. ¡Toma! 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 ¿Cómo destruiste algo rápido? ¡Ay! ¿Y a cada rato puedes mandar ese cohete? Es que se tiene que recargar anuguitos. ¿Tienes que esperar que se recargue para poderlo mandar otra vez? Sí. ¡Oh, ya! Y... ¿Y qué hace la X manda a traer al lobby? ¡Sup! Voy a presionar a la X y aquí está el lobby. ¿Y te ayuda a acabar esta es una trampa? ¡Toma! A ver qué hay en este copre. ¡Oh, más flechas, amiguitos! ¡Oh, recuperaste unas flechas todas que ponías! ¡Toma! ¿Eso qué es? Esto me hace invisible, amiguitos. ¿Una próxima invisibilidad? ¡Sistema! Sí. Y así puede... ¿Una? Aquí necesitamos una llave, amiguitos. ¿Una llave? ¿Y ese dónde lo hacen? ¿Una llave? En un lugar... ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Eso fue! ¡Oh, no! Si te transportan son súper peligrosos. Es que disparan los juegos ellos fantanas, amiguitos. ¿Ah, sí? Sí. Oye, pero... juegan muy rápido. ¿Sí? ¿Y ya tienes mucha experiencia? Sí, sí, amiguitos. ¿Sí? ¡Oh, me dio una nueva arma ese! Fantasma, amiguitos. ¿A la patrón de roda? Sí, amiguitos. Vamos a activar esta palanca. ¡Oh, ya nos mandó a la... a la llave! ¿Por la llave... por la llave que... que necesitas para activar la puerta? ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Toma! Esa no me es de nada. Muy bueno con el arco. Ya los maté. ¡Oh! 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 ¿Cuando te pegan pierdes a la... a la llave? Sí. ¡Oh, ya! No te vayan a lastimar, zorrito, ¿eh, amiguitos? ¿Y el zorrito solamente desaparece cuando le quitan su vida o tiene un tiempo para estar contigo? Este, amiguitos, mi zorrito no tiene vida, pero el lobby sí. ¡Oh! ¡Repareció! ¿Y el zorrito qué hace? ¿Nada más te acompaña? Sí, pero el lobby me... 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 ¡Oh! El lobby sí ataca, ¿no? ¡Oh! Pero el lobby sí pasa mucho tiempo desaparece o es hasta que se muera. Es hasta que se muera, amiguitos. ¡Uy! ¡Oh! Casi te... te rebana la cabeza esa... esa... esas... hachas o cómo... o cómo se llaman. Son sierras, amiguitos. ¿Sierras? Sí, creo que son sierras, amiguitos. ¿Y ese portal o bueno, puerta, ¿qué es? ¿A dónde te llevan? Hay un lugar donde hay muchos mobs que me derrotaron. ¿Ajá? Sí. A ver, ¿qué hace aquí? ¡Oh! Otros... Otros fantasmas de los azules que tiran fuego. ¡Oh! Yo siento que son muy peligrosos porque lanzan ese fuego. El fuego azul del Nether, amiguitos. No sabía que era el del Nether. ¿Cómo sabías que era el del Nether? Bueno, amiguitos, este... este... este fantasma, amiguitos, tira fuego del Nether. Ajá. Pero, ¿cómo sabías que era fuego del Nether? ¿Ha sido alguna vez el Nether? Tienes una caja. ¿Qué es esa caja? ¿Cuál? Esa caja roja o café. Ese es un cofre, amiguitos. Vamos a abrirlo. ¡Oh! Es una armadura de esqueletos. ¿Ah? Sí. Es más resistente. ¡Oh, no! No, no tengo flechas, pero... las tengo a mis puños. ¡Toma! 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 ¡Arpo! 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 ¡Oh, te atrapó! ¡Ah! ¡Ah, no! Hay una araña. Mejor usa mi cohete. ¡Ay! Sí, la derrotó a Bobby. Tengo otra armadura. La dupliqué. ¿Subiste de nivel? ¿Subiste de nivel? ¿Esos puntos de encantamiento para qué son? Amiguitos, subí de nivel. ¿Y para qué sirven esos puntos de encantamiento? Son para encantar mis armas. ¿Y tienes encantada alguna? Todavía no, algunas tengo. ¿Pero por qué no las ocupas? ¿Te gusta más lo tuyo? Sí. ¿Y por qué no encantas los puños ahorita? Bueno, ahorita que terminamos la misión porque está muy peligroso esto, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Toma! Pero los matas rápido a puños. ¡Oh, amiguitos, tire! Hay a veces que tienes trabadas las flechas. Sí, pero no me hacen daño. ¡Ay! Necesito. ¡Oh! ¡El cohete! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma, tío lejos! ¡Ay, toma! ¡Toma! Espero que no muera los lobis, amiguito. Oye, ahí hay un bote de ajá, dos botes, ¿es que son? ¿Esmeraldas? Sí. Ahí hay otro atrás. Ahí exactamente. Amiguitos, aquí hay dos cofres de esmeraldas. ¿Y las esmeraldas para qué te sirven, decías? Las esmeraldas, amiguitos, sirven para 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 comprar cosas. ¡Oh! Cuidado con las estas. Sí, te pegó. Sí. Lo bueno es que los lobos hiciste. Ahí hay flechas, ahí flechas, hay flechas. te atrapó, te atrapó. ¡Ah! Casi te atrapa. ¿Cómo? Ah, ¿esto estabas esperando que debes atacar con tu medicina ahí? Ok. Voy a voy a este para que regenere vida. Muy bien. Es eso es una buena habilidad, ¿no? Cuando me van a atacar varios. Toma. Ahí hay un zombi allí parado. Amiguitos. Arriba. ¡Ah! Toma. ¡Ah! Algo que lo maten los cabelos para que lo maten a las... o no les hacen daño en las... Mataron al lobby. Amiguitos mataron al lobby. Sí. Ah, me di cuenta. ¿Me conté entre ahí, ¿Me conté? Amiguitos. ¿El 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 No sabía que podía tirar? ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tu vida! ¡Tu vida! ¡Tu vida! ¡Toma! ¡Necesito recuperarme! ¡Necesito matarlos antes que recuperes! ¡Toma! ¡Toma! No es cuando atácalo, porque siguen golpeando, este, zombis. Oh, sí le hace daño a las cuchillas, ¿no? Le da, le da más sangre. Le quita, le quita sangre. Toma. Sí, le quita sangre. Bájale de aquí. Un misil. No, ya no, ya no. Toma. Bueno. Oh, ataca dos veces en... Sí. Toma. Oh, me dio una TNT, amiguitos. Toma. ¿Y esa para qué sirve? Es para que exploten, para que muera. Le va a dejar más vida, amiguitos. ¿Y qué pasa si te quedas en el círculo este que apareció? ¿Cuál? El que apareció cuando botaste la TNT. Amiguitos, el círculo que apareció en la TNT, ese es para que pueda crecer, porque se está poniendo en blanco para explotar. Entonces es la zona donde va a hacer daño. Sí. Y si está cerca, ¿te pega también aquí? Sí. Me pega un poquito. Ya, tía Pecha. Ya, no tiene Pecha. Ya, no tiene Pecha. Tisare mi cohete. Oh, le he ido un poco de daño, pero... Oye, esos son las arenas del desierto, son más, este, más, este, fuertes, ¿no? Vamos a tomar los golpes. Mira, Lobby, amiguitos, mira, Lobby está recuperando vida con, con este Groot. Ey, ¿y eso sabías? ¿Eso lo sabías o lo acabas de descubrir? Lo acabo de descubrir, amiguitos, miren, le subió la vida a Lobby. Sí, y ese entonces ayuda a todos sus aliados. Ah, me dio, me dio un nuevo arco. Voy a poner otra vez este Groot para que regenere toda la vida de Lobby. Listo. Tengo que seguir las flechas, amiguitos. Para, para encontrar al, al, al enemigo final, al post final. Sí. Ah, mira, ahí hay un zombi de Lorenz, ¿eh? Ahí hay dos zombis. Me pregunto fóngulos. Ah, porque están... Oh, no! Otro! Otro de los invocadores de zombis. No, 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 no. ¿Qué es el... ¿El Gromán te metió en el... ¿Qué es el Groot? ¿A dónde se fue? Se fue hasta el vacío. Ah, lo empujó, no lo sé. Sí, lo empujó a Lobby, amiguitos. Mira, ahí está la flecha, ahí está la flecha. Nos indica por acá, amiguitos. ¡Oh! Otra vez de esas trampas. ¡Oh, no! Toma. 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 Iba a invocar un zombi, amiguitos. Pero yo lo derroté mientras estaba invocando. ¿Ya lo tienes fecha? ¿Lo de una zombi? Oye, realmente Lobby hace un muy buen trabajo, ¿no? Sí, amiguitos. Lobby hace un buen trabajo. Lobby necesita recuperar vida. Oh, qué buena esquivaste a ese... Ese ataque. Ahora recuperó mucha vida. Pero ahí sí, creo que hizo algo. Amiguitos, hay que seguir la flecha para encontrar un boss final. Ya estamos cerca del boss. Entonces, aquí alcanza mucho, pero estamos encerrados con un boss. Mira, este es el boss. ¡Oh, una emboscada! Lobby, prepégueme. Lanza el misil. Amiguitos, ¿vieron eso? En la esqueleto se les echó un pedacito. Y ahora es muy fuerte, los atrapas muy rápido. Y Lobby te ayuda cuando te atacan con flechas, ¿no? Porque hace que... Ah, te salvaste de ese juego de Lender. ¿Con qué botón giras? Con... Con este 3. No, 3. Oh, 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 te están atacando. No tienes mucha vida. ¿Ibas a hacerme? ¡Tócalo, tócalo! ¡Ah! ¡Ah, el cohete! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! ¡Agarra la página! ¡Eso! ¡El tótem! ¡El tótem! ¡Y! ¡Para recuperar vida! ¡Oh! ¡Qué buena es esta! Amiguitos, creo que estoy regenerando porque estoy en el bus, pero cuando se tira, ya no puedo regenerar vida, amiguito. ¡No, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Amiguitos, tengo miedo de vida! ¡Espera, espera, 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 espera ahí! ¡Espera ahí, espera ahí! ¡Oh, no! ¡Ya tienes el tótem, ya tienes el tótem! ¡Al grud, al grud! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lobby murió? ¡No tengo que rescatar a Lobby! ¡Ya se fue al cielo, amiguitos! ¡Tengo que rescatar! ¡Tengo que... ...que vengar a Lobby! ¡Sí, véngalo! ¡Porque... ...son muchos! ¡Invoque a Lobby! ¡Invoque a Lobby! ¡Para que se nieve! ¡Lobby! ¡No puedo pasarlos del cuello! ¡Invoque a Lobby! ¡Oh, oh! ¡No se ve que alguien me atrapó! ¡Es la araña! ¡Invoque a Lobby! ¡Invoque a Lobby! ¡Toma! ¡Sí, Mati! ¡A los zombies, amiguitos! ¡Grof! 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 ¡Espérenlos, espérenlos! ¡Grof ya está haciendo un buen trabajo! ¡No, no hay nadie! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡ievice! Estaba dentro de lo que ha estado aquí. ¡Atacar con todo! ¡Atacar con todo! ¡Estoy a punto de vencer a al Bob! ¡No! ¡Ofre, ese juego, sí me dió más flecha! ¡Toma! ¡Toma, toma, Bob! ¡Toma, toma, Bob! ¡Toma, Bob! ¡Toma, Bob! ¡Añan! ¡Toma, toma! ¡Toma, Dub! ¡Bial, toma! ¡ réussi! ¡Bob, ¡qué bueno! Lo derrotaste. Esa es una pelea muy dura. ¡CS,asis, pierdes! Si los empujas así se va Amiguitos, acabo de empujar dos esqueletos ¿Sí? Amiguitos, ya llegué aquí, ya puedo pasar Amiguitos, aquí hay un cofre Oh, me dio más lucha y un pancito para que recupere vida ¿Qué? Oh, no, otro zombie, pero ya lo derroté ¿Qué da más vida, las manzanos o el pancito? Creo que el pancito, ¿verdad? Amiguitos, aquí hay otra tenaza, pero es... ¡Ay, no! Estos son esqueletos encantados ¿Y esos qué hacen? Son los poderosos, amiguitos, los esqueletos encantados Oh, te dejó una armadura de ninja Sí, esa ya la tengo ¿Ya? Ya Es por esta flecha Ahora nos indica por esta flecha, la de aquí Oh, no, otro Otro fantasma de tirar un juego El misil, el misil, el misil, ya se lo cargaba el misil ¿Quieren probar esto? Pues, sigan Destruiré casi a todo, ayuda, Lobby Lobby No, Lobby Brood, brood, brood Brood Se salvó, Lobby Uh, estuvo a nada, los dos de que perdieran la vida Espera, espera que... Se tiró el... ¿Dónde vas? ¿Dónde hay más flechas? Aquí no se indica Oh, no Otro zombie del desierto, amiguitos No, más ¿Cómo vas a hacer que les bajale los verdes, verdad? Amiguitos, los verdes son más fuertes que los normales Oh, no, llegamos con el boss, eres Merzerman No puede ser, nos pongo una... ¿Una trampa? Nos pongo una trampa Oh, es Enderman, está muy fuerte No me tiré al agua sin querer, amiguitos Aquí hay un zorro y no puedo gastarme mis flechas ¿Por qué? ¿La necesitas contra quién? Contra el Enderman ¿El Enderman? Sí, toma O le bajé Le bajaste mucha vida, casi la mitad Me sigues Me sigues del Enderman Toma Toma Enderman Ay, se desapareció Ahora... Está atrás, está atrás Necesito vida Oh, no Más de esmeraldas No, no puedo Casi ya lo derrotas Lánjate más flechas Oh, desapareció Toma, toma Toma No, no, no Pero no te vayas de ahí Acérquete, acérquete Déjame, mira Ay, no Me va a matar Oh, no Estamos a nada de perder No, sí, sí No Oh, me debaste Sí, me andé, amiguitos Lo derrotaste Solo me falta tener la TNT Y se morirán no todos Porque faltan esos Sí, ay, no Voy a morir Tienes agro Tienes agro Eso Toma Desde aquí no puedo derrotar Ya no tienes flecha Ah Aquí tengo El cohete Toma Esa poción de pie Amiguitos, la poción que me tomé es para que regenere vida Y esta ¿Y esta para qué? Ala Ajá Esta te va Ala, ala Cruz demasiado rápido Amiguitos, esta poción me hace correr como Sonic ¿Como Sonic? ¿El erizo? ¿Tú me falta un jefe? Anshu Amiguitos Estos esqueletos están 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 ¿Venerando al jefe? Amiguitos, estos esqueletos están venerando al jefe Ah, o lo están cuidando Lo están venerando Ok ¿Y qué hay que hacer entonces? Amiguitos, hay que presionar a Pobre vida ¿Pobre vida el jefe? Sí Oh Oh, no No, no, no Envos Invoca al lobby, invoca al lobby para que te llegue Es blanca, Toma Amiguitos, pues, no puede ser No tienes flechas Amiguitos, no Cuidado, cuidado Amiguitos, no puede ser No tuvimos que ponerle A ¿Por qué A? Porque, ah, amiguitos, él le invoca No, este, este se multiplica ¿Se multiplica? Ah, no, no, no te lo dan al lobby ¡Brué! ¡Brué! ¡Cuádrense fuerte! ¡Brué! ¡Oh, qué buena esa! El totem Porque ya no tienes vida ¡Oh, qué buena esquivada! Ruth, te necesitas, Ruth ¡Ah, qué Ruth! ¡Qué buen nombre! ¿Tú le posicitas así? ¡Sí! Estás genial, Ruth Vamos a lo hubiera machinado La poción, sí Ahora puedo mandar al lobby Pero lo que me falta es derrotar al boss ¿Al boss? Sí Hola, ¿quién está? El cohete, sí, se puede aclarar Toma ¡Uy! ¡Curra, curra, curra, curra! ¡Oh! ¡Ayuda a lobby, ayuda a lobby! ¡No! ¡No puedo! Lo siento, pero tendré que... ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! Acabo de perder, amiguitos ¿Y qué pasa? Pues un tótem me regresa, amiguitos Solo tengo dos para revivir ¿Ah, sí? ¡Oh! Si no pierdes, este... El nivel Sí, sí Si pierdes esos dos tótem, amiguitos Perderé Pero con... Oh, ¿te queda entonces uno, nada más? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está el bus, amiguitos? ¿No lo vieron? ¿Desapareció? ¿No está atrás? ¿Atrás, atrás, atrás? Ajá Atrás no está, amiguitos Hacia adelante, entonces Tiene que estar aquí ¿Está... pasado ese pasillo? Sí Aquí es donde me estaban Ven ¡Oh! ¡Sácalo con un cohete! Con un cohete ¿Por qué no? ¿Te quieren cohetes? No, invita a lobby a la batalla ¡Dub! ¡Te aderrita a Drup! Oye, ¿no será bueno cambiar de arma? O sea, una espada o algo No, no tengo ni espada, amiguitos ¿No tienes espada? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Tienes a Drup? ¡Quiense, Drup! ¡Quiense, Drup! ¡Oh, Caki! Recupera vida, recupera vida Recuperate, recuperate Ya casi, ya casi, ya casi No ocupes tu vida, eh No ocupes la L, esa no Esa no ¡Atáquelo, atáquelo, atáquelo! ¡Esa no! Esa no ocupes ¡No, no la hubieras ocupado! Porque tenías mucha vida Y desperdicia O sea, se pierde vida O sea, ahí hubieras ocupado ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cuál está TEM! No, te necesito Le voy a esconder aquí, amiguitos Para que no me dispare Oh, ok Te protegen las, las, las torres Sí Muy bien ¡Converte! ¡El musil! ¡Ah, qué buena! ¡Anda, muestra, guardián! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Atáquenlos, con fecha! ¡Ya no tengo! Tendré que darle con los golpes Tienes tu vida llena, eh Tienes tu vida llena No ocupes tu sangre todavía ¡Ah! ¿Y el boss? ¡Oh! Aquí está el que lanza esas, esas cositas, amiguitos Este es el boss Tendremos que derrotarlas ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah! Esa transformación es muy poderosa ¡Ah! Cuidado, cuidado Que este no te... No, ya no tengo flechas, amiguitos. No, necesito recargar vida. ¡No, Lobi! ¡No! ¡Hue hacia la derecha, córrele ahí, córrele ahí, huye de ahí, huye de ahí, huye de ahí, huye de ahí. Lobi, lo siento, pero tendrás que morir. ¡Sí, Lobi! Ya tienes el totem, ya tienes el totem. Acércate con Lobi. No, no, no quedas, ahí quedas, ahí quedas. ¡Atácalo, atácalo! ¡No, Lobi! ¡Lobi! Ok, tienes un misil, tienes un misil, tienes una oportunidad para acabar algo. ¡Ah, ganaste! ¡Wow! ¡Peguito! ¡Qué genial! ¿Qué te dio? Te dio algo épico, pero no, no hay que saber, a ver qué fue lo que te dio, ahorita revisamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Amiguitos, voy a derrotar a esos dos. Ya acabé el otro, pero necesito de acabar el otro. Amiguitos, mira, ya, ya acabé con el otro. ¿Tienes que huir del templo? Que huir del templo, amiguitos. Necesito Lobi porque acaba de morir. Posen aquí esto para que regenere el Lobi. Y podrías tener otro tipo de mascota, aparte del Lobi. También puede tener el otro trillo, amiguitos. También puede tener una mascota de, además del novito, puede tener una mascota del trillo. ¿Qué es como el del neve? Ah, ya, ya sé, como un, como un, como un, este, Enderman, pero en Tito. Oye, ahí hay municiones, creo, abajo. No, hay municiones, ¿no? Para tus flechas. Ah, no, son medallas. ¿Qué? ¿Esmeralda? ¿Esmeralda? Este es otra vez el invocador de zombies. ¿Tienes el camión para atacarlo? Toma. Ah, amiguitos, aquí hay una monada de teletas y araña. Oh, no, se van a acabar, se van a acabar. Acaba. No sé hacerlo. No, ahí está, ahí está, ahí está. Está resistiendo. No, no, mi. Me dieron una. Ay, yo, ¿ya viste cuántas luchas para el pobre Luby? Tú también. Tú eres de materas. ¡El cañón, el cañón! Toma. Wow, este acaba con todo, ¿no? Regenerar, mira. Oh, toma. Toma. Toma, esqueleto. Ah, otra armadura de mí, ya, mi chico. Rosa. Oh, amiguitos, aquí hay una puerta. Aquí no se... El bastón del micromante está destruido. ¡Galaxies! Excelente, por supuesto. Una vez más le ganamos al archilano. Listo. Acabamos de concluir un nivel más. ¿Sí? Sí. Oh, ¿qué te dieron? Amiguitos, aquí hay un cofre. Amiguitos, vamos a otro mundo. Ok.